Yo creo que se tiene que hablar más de Chalino Sánchez. O sea, estoy harto de que la gente no hable de Chalino Sánchez. Y aquí mucha gente ya va a decir, ¿quién es Chalino Sánchez? Bueno, el poeta de Culiacán. Poeta de la música regional mexicana. Es correcto. Que mira, todos los artistas en sus biografías que tienen errores, ¿no? O sea, tú ves la biografía de Johnny Cash, que romantiquísimo, le pide 50 veces matrimonio a Jun y 50 veces Jun le dice que no. Y entonces un día bien vivo se lo pide en el escenario. Entonces le dices así, bueno, Johnny, pero estamos de turno. No me puedes pedir matrimonio. O si te puedo pedir matrimonio y que te cases conmigo. Y el Johnny Cash era un de la verga. Y cuando se casó con Jun empezó a caminar derecho. Vean la película con Joaquin Phoenix. Es una maravilla. Walk the line. Y es eso. Gracias a ti empecé a caminar la línea directa porque era un desvergue el güey. Una biografía de rockstar Johnny Cash. Johnny Cash tiene como puta madre. Tiene como cuatro muertes el güey. O sea, cuatro veces que dices ya se va a morir y no se muere. Lo ataca una avestruza al güey. Le perfora el pecho, lo manda al hospital, casi lo mata. Y el güey sale del hospital para decir pásenme mi escopeta para matar a esa hija de la chingada. Muy Johnny Cash. Sabemos que Johnny Cash hubiera votado por Trump. O sea, qué bueno que se murió en otra época. Pero ya no nos tocó escuchar su speech social. Pero imagínate a Johnny Cash con Twitter. No me gustaría. Me quedo con ese ídolo. Pero creo que cualquier persona lo haría, ¿no? Si soy no se pasa. Un avestruz. Casi me mata. No, yo sí la perdonaría, güey. Yo sí perdonaría al avestruz, güey. Diría, ey. No mames, güey. Eres un animal, güey. Póngale en la mesa. No sabías, güey. Pero sazonada. Johnny Cash comete errores y se ve en la biografía. Consumo de drogas. Se casa dos veces. Ray Charles tiene otra bellísima biografía con Jamie Foxx. En la que Jamie Foxx actúa de maravilla. Y ves a Ray Charles cometer varios errores. Chalino Sánchez también cometió errores. Chalino Sánchez es uno de los mayores exponentes de cantante norteño que existen. Lo que sucede es que no es tan de culto. Es que no llegó, no llegó hasta Cam. No lo quitaron, no lo arrebataron. Norte es muy conocido. No lo arrebataron. Nació en el rancho El Guayabo, Sinaloa, México. Y se crió en el rancho Las Flechas, Sinaloa, México. Activo desde el 87. Y ahí te va otro error. Claramente los ojitos de Chalino Sánchez nos dicen que le gustaba oler las mesas, ¿no? La fiesta. La fiesta. Que recuerden aquí, no promovemos el uso de la cocaína. Aquí promovemos el uso de el café. Recuerden nuestro eslogan. Ey, no es perico, es Nespresso. Exacto. Ok. Chalino Sánchez es un poeta. Y me caga que la gente no lo entienda porque hace banda. Entonces, no conté otros errores. Otro de sus errores fue hacer narco corridos. De a madre, es un chingo de narco corridos. Pues es que, ¿qué haces estando en ese? O sea, ¿dónde naces? Exacto. Entonces, este... Tiene un narco corrido que se llama Rafa Muro Benavides. Que... Está el video en YouTube. Guau, así, guau, cómo está vestido. El güey tenía un porte. Y es de los pocos narco corridos de Chalino que me gustan. Porque pues no me gusta como... Salieron tres camionetas, seis chicos guapos andaban. O sea, como que eso no está tan chido. Pero no vas a influir en mi publicidad de YouTube. ¿Qué tal? Apoyen YouTube y luego... Ya, de verdad que no veo un publicidad en este. Un pinche traje color mame y perfecto. O sea, Chali no sabía dónde se doblaba el pantalón. Chali no sabía dónde se doblaba el pantalón. Dónde era el corte exacto. El punto es que hizo demasiados narco corridos. Y el punto es este. Que pones una canción y es como... Ah, ya vas a poner tú. No voy a decir el nombre, pero una persona una vez me dijo quita tu pinche música precaria. Orale. Cuando puse a Chalino Sánchez. No voy a decir el nombre de la persona que dijo eso. Pero entonces la gente bloquea. Dice, ah, es un cantante de ranchera. No. Chalino Sánchez era un poeta. Poeta. Un poeta. Un poeta. Y luego te hablo por hoy con mi mamá. Dije, voy a cantar una... Porque a mi mamá le caga a Chalino Sánchez. Dije, voy a cantar una Chalino Sánchez en tono de Juan Gabriel. Entonces me puse a cantar por la casa alma enamorada de Chalino Sánchez. Entonces iba yo, pero en tono Juan Gabriel, yo como... Tengo el alma enamorada nomás de pensar corazón. De soñarme noche a noche dueño de tu amor. Y ya canté todo alma enamorada, que no voy a poner a cantar toda ahorita. Qué hueva, no soy este calimba para ponerme a cantar en todos lados y a ponerme a coger en la península sur desconocida sin pedirle su ID. Sigamos. Le... Shout out a Calimba. Calimba agarra este chiste. No sé si todavía le guste. Diríamos a un nieto el negrito, ¿no? El negrito, ¿no? Pero este... Se dio... Tu mamá... ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá me dijo, ¿de quién esta canción está preciosa? Y le dije, de Chalino Sánchez, el que me criticas. El que dices que te caga que ponga. ¿Qué música ranchera? Entonces, estaba escuchando otra canción de Chalino Sánchez porque tiene varias poesías. O sea, en una dice, ¿cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corre el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¡Wow! O sea, son analogías del norte. Está hablando del brillo de las estrellas que ves en el rancho. Está hablando del ancho río. Y al final habla de su corazón, ¿no? ¿Qué es más imposible de tener que un ancho río este sentimiento que tengo por ti? Luego, tiene una más de desmadre que se llama Los Chismes. Sí, este podcast a veces... A veces habla del Caraballo y a veces habla de Chalino Sánchez. Así de versátiles somos. Somos el mejor podcast. El mejor. El mejor. Porque aparte somos unos tipos... Fantásticos. Fantásticos, increíbles, buen pedo, la buena vibra, buena onda, una palmada. Para mí somos pasos, güey. Me va a servir tantita... Claro que la mujer dice... ¡No se la beba! Bueno, Los Chismes de Chalino Sánchez la estaba escuchando yo y me di cuenta que no solo es un poeta, sino que en esta canción atienda a varios grupos que son minorías y los defiende. ¿De qué se trata de Chalino Sánchez? ¿De qué se tratan los chismes de Chalino Sánchez? Nada más abrí la boca de que estaba por casarme y la gente que es curiosa comenzó por preguntarme. Al saber quién es la novia, ya querían desanimarme. Cosa que sucede mucho. ¿A vos te vas a casar con esa novia? No, esa qué, no, 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 ya anduvo con alguien. A mí los chismes me vienen flojo y no me importa lo que digan por ahí. Entonces, es muy sabido que durante los 80 y los 90 era más atractivo un cuerpo un poquito más chancho. Bueno, ahorita ya regresó, ¿no? Y qué bueno que regresó, porque gente como Serena Williams... Mujeres, sepan. Se les manda un saludo. ¿Proclamamos esto en neurosis y ánimo? Sí, ya, ya, ya se habló, ya se habló. Este bracito, todas las mujeres, sepan, este bracito así gordito, nos encanta, nos encanta. Unas estrías, no hay nada más. Lo dice Kendrick Lamar. Show me something natural, like ass with the stretch marks. Eso queremos los hombres. La nalguita con estrías. Real, ¿no? Real, güey. Real, el pedo real. No se sientan mal. Está chido. No pasa nada. Sí. Lo que importa son los sentimientos. Te voy a decir una cosa que me decía una ex y todos vamos a ver de qué estamos hablando y le mando un shout out porque tengo una excelente relación con ella. Le decía, es que estoy panzón, güey. Le decía, estoy panzón. Me decía, es una pancita de que te la pasas bien. Por eso me gusta. El caso es que este momento está así de que van a poner Fs. Van a poner Fs en los comentarios. Así, F, 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 F. Cada quien tiene sus motivos y no tengo por qué yo hablarlos. O sea, el chiste es que los chismes de Charino Sánchez es una proclamación a favor de las minorías, todas las que sean posibles, incluso los miopes, porque es la primer puerta que abre. Dice, dicen que eres algo ciega. Eso no me importa tanto. Yo te quiero para mi esposa, no para tirar al blanco. ¿Sabes? O sea, yo me quiero casar contigo y no ir a disparar, güey. Entonces no me importa que seas miope. También dicen que eres fea. Eso a mí no me interesa. Nunca te he querido para concurso de belleza. Aunque fueras cacariza. Sí, 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 sí. Para mí eres mi princesa. ¡No te pases de verga! ¡No, no, no! ¡Regrésamelo! ¡Regresen de la tumba, Charino Sánchez! Por favor, por favor. Jesús, regresanos a Charino. Y te lo cambiamos. ¿A quién mandas? ¿A quién mandas para que nos regresen a Charino? A Memo Aponte. A Chile. A Memo Aponte. O sea, ha sido buena persona conmigo, pero es un puto acosador de mierda. Y es un buen deal. Te cambian Memo Aponte por Charino Sánchez. Igual muchas orejas, güey. Y ¿sabes qué va a decir? Te va a decir Dios. ¡Ah, chingada! Por Memo Aponte. ¡No manes, güey! Muy bueno, Charino. Está bien, te mandamos a Charino. Ah, no, Charino. No. Ya vimos que en Televotas decía que pedía ahí favorcitos, ¿no? Sí, no, que andaba ahí de... Conchacador. Por ahí dicen que estás flaca. Eso ya me lo sabía. Al caboz que no te quiero para poner carne y seguía. Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía. O sea, Charino está diciendo flaca, gorda. Lo que sea, vengas. Me dije... ¡Vámonos! Empieza el racismo, ¿eh? 2020. Abrió puertas y brechas y speeches importantes. Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar. Yo tengo mucho dinero y te mando niquelar para que relampagues y te vea en la oscuridad. O sea, ¿qué? Te están diciendo que estás morena. Déjate baño en oro, preciosa. O sea, déjate lleno de diamantes porque eres mi princesa. A mí los chismes me vienen flojos. No importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho bien de mi vida y nunca Naiden me podrá alejar de ti. ¿Chalino? Madre. Chinga la madre. Seguro está a la derecha del padre. Ahorita. Cantándole. Cometió sus errores, pero pues sí, murió a los 31 años. Que es algo que me decía un compa, me decía como, güey, de repente entro a las biografías de famosos en Wikipedia y tengo esto que todavía no acabo de leer la biografía y me voy directo a la muerte. Es como de que chido nació, vamos a ver cómo murió. O ves el 2000, 2020, ¿no? Así. Ok. Esto es, esto es, esto es real. Esto es real. El 15 de mayo de 1992 ofreció un concierto en el Salón Bugambillas en Culiacán, Sinaloa, México. A mitad del concierto, al momento de interpretar a Alma enamorada, recibe una nota donde se le amenaza de muerte. Después de la actuación, informó a su personal de amenaza y se le dijo que se la aislaría en la residencia en la noche. El 16 de mayo, Chayno viajaba en una camioneta suburban que transportaba guayabas. Esta fue interceptada por personas vestidas de policías federales. Aproximadamente a las 6 de la mañana del día siguiente, el cuerpo de Chalino Sánchez fue descubierto al lado de la carretera con dos heridas de balas en la parte posterior de la cabeza. Tristísimo, pero hay un registro visual de este momento. ¡Ay! Más anuncios que hay que consumir porque es importante apoyar a los podcasts en YouTube. El video empieza con Chalino leyendo a la nota y hay un video previo, hay un video previo donde se ve como alguien se la pasa. Yo no sé si se la pasan como de Chalino, te quieren matar o te voy a matar Chalino. Pero lo que sucede es que Chalino lee la nota, se limpia el sudor, hace cara de... Se la entrega a su... Y se pone a cantar alma enamorada. O sea, la que van a decir, te vamos a matar y el güey... Yo hubiera dicho... ¡Perdón! Me ha caído una nota que dice que me van a matar, yo me voy a la verga. Chayno dice, ya arrancó alma enamorada, vámonos. Y hace una cara de... Se limpia el sudor. ¡Uy! Tal vez es la última vez. Se ve así. Se ve angustiado. Y se ve así. Y luego como así nada. Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón. Aparte ese, ¿cómo se le dice? Timbre de voz. Ese timbre de voz es peculiar. O sea, alguien que cante como Chalino. ¡Wow! Cuánto tiempo hablamos de Chalino Sánchez. Tengo una fantástica anécdota. ¿Te acuerdas también cuando una vez te amenazaron en Guadalajara? Ah, sí. En Guadalajara un güey me hizo como pistolita. Y dije, salta a la verga del teatro. Y me senté en el teatro galerías. Y dije, yo estoy feliz de dar show. Nomás que se saca la chingada ese güey. Que me acaba de señalar como que voy a hacer pistolita si lo sigo molestando. Y todo el teatro empezó. ¡Fuera! 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 Y entró el Chacal. Sábado gigante. Ay, como diría Fran Evia, PRS. Para reflexionar, señores. Una y otra vez. ¿Por qué no todo se va a acabar? No. 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 ¡No.